¿Qué onda, manda? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Call of Duty Black Couch, chiquitas. Vamos a ver cómo nos va en este pedicho con frijolicho. Adivinen, nada más y nada menos, a dónde voy a caer, carnales. Así es, voy a caer en el infierno porque desde aquí estoy viendo que hay dos cabrones que están cayendo aquí, güey. Supuestamente esto es Nooketown, eh. Que quede claro, ahí está el minimapa, Nooketown. Atención, se ha detectado un posible error. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Aquí el problema existencial es que no cae solo. Muy bien. Ok, pero este... Este Nooketown está como que devastado, ¿no? No, vamos a agarrar ese mejor. Oye, ¿sí lo maté? Ah, ¿sí lo maté? No mames. No mames que sí lo maté, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Escuché algo. ¡Lo maté! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón que lo maté, güey! No seas mamón que lo maté. O sea, la forma de... Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. La forma de coger todo... Está chida, eh. Me gusta. Es un poco más sencillona, la verdad. Ya decides exactamente qué chingados es lo que quieres y bla, bla, bla. Y te vas a tomar por culo, ¿no? Pero... Pero podría estar un poco más sencilla, diría yo. Tres bajas, papá. Oye, ramexito. Tranquilízate, por favor, güey. Deja para los demás, ¿no? Bueno, vámonos al carajo, güey. Porque... Digo, no estoy tan lejos, afortunadamente. Pero... Pero lo mejor es irme. Tres bajas, señores. Tres hermosas bajas en mi segunda partida. Oye, esto está increíble. De hecho, la primera y la segunda baja... No me las creía, eh. O sea, fueron... Fueron muy estúpidas. La primera ni siquiera me di cuenta que lo maté, güey. Francamente, yo pensé que seguía vivo, o sea... Se los digo así, güey. Y la segunda, pues... Fue en el helicóptero antes de que se fuera. Lo cual estuvo muy cagado. Déjenme reviso mi inventario. Porque en serio... No sé ni qué tengo, güey. Ok. Pero... A ver. Si abro esto... Equipar fragmentación. Ah, ok. Con esta... Ah, con RB aviento las granadas. O equipar barricada con RB también. Uy, interesante. Oye, interesante... El desmadrito, eh. Interesante el desmadrito. Ya le voy agarrando más o menos el pedo. Esto de la barricada me parece bueno, eh. Ah, ese cabrón se fue muy lejos. La neta, no le voy a llegar, güey. Así que mejor... Me vengo a supervisar aquí a ver qué pedo, ¿no? Pero eso de la barricada, la neta, me parece bastante interesante, güey. Solo espero acordarme de ponerla. Vengo para acá porque veo esta estela. ¡Madre de Dios! ¡Pero qué mierda, güey! ¡Ábrete! Es que... Escucho pasos, güey. ¿Escucho pasos? Ah, son de zombie. ¡Ah, qué es eso! ¡Madre de Dios, güey! Lo que tengo, eh. No mames. Bueno, ahí nos vemos, güey. Porque la neta... Ya se están mamando mucho, eh. ¿Saben qué pensaba yo que iba a encontrar aquí? Una... Esa marca como de zombies. Es que eso se parecía... Esa... Esa... Esa marca que está en el cielo. Se parece a eso. ¡Ah, mira! Yo creo que sí, ¿no? Pero... ¿Tengo que matar más zombies o qué pedo? ¡Seas mamón, güey! ¿Ya apareció? No, bueno. Pero por lo menos me llevo esto. Y... La neta, me largo de aquí, güey. Porque... Estoy retiradito del objetivo. Bueno, tengo algo muy interesante. Y es esto, señores. La verdad es que no... No tengo ni puta idea si esto va a funcionar igual que... Como funcionan los zombies. Porque si funciona igual... Voy a descalabrar... A un güey de un tiro. O sea... O dos. Máximo, güey. Por acá veo plomo. Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Me estresa no ver a nadie. O sea, escucho disparos... Que venían de acá. Pero no veo a nadie, güey. ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo de que alguien me vuele. Tengo miedo de que alguien me vuele la maldita cabeza de la nada, eh. A huevo. Ya me están disparando. ¡Verga! Su verga madre, güey. ¿Cómo mierda, güey? Ya vete a la mierda. Me voy a salir, güey. ¿Cómo mierda me mató, güey? Le di dos tiros con esa mamada. Que sí, tira un láser. Es un láser esa pistola. Le di dos tiros. No le di ningún... O sea, le disparé más bien dos veces. No le di ningún tiro. No me dio tiempo de probarlo, güey. Maldita sea, cabrón. Pero bueno, la verdad es que me fue bastante bien. Digo, matar a tres, güey. Y mi segunda partida, matar a tres. Eso es mucho decir, güey. Eso es mucho mejor de lo que me hubiera ido en Fortnite. Incluso ahorita que ya lo he jugado bastante. Que claro, ya llevo más de un mes sin jugarlo, ¿verdad? Pero me fue bastante bien, la verdad. O sea, no hay nada que objetar, güey. Señores, espero que hayan disfrutado de este desmadre. Si fue así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Otra vez la tocedera, güey. Si quieren que trate de llegar al primer lugar, trate de ganar una maldita partida. Apoyen con su like, señores. Tratemos de llegar por lo menos a mil likes en este video. Igual recuerden que abajo en la descripción están los links de mi canal Ramé Cadenas. Perdón, Ramé Campañas, donde estoy subiendo los World Trucks de los juegos, las historias y todo eso. Y Ramé Curioso, donde subo tops y datos curiosos y mamada y media. Chingonas. Yo soy Ramé Cadenas, esto ya saben que fue Blackout y nos vemos hasta la próxima, chiquitas. Chao.